Pájase, pájase, los dedos, para tu compañero, los dedos, a los que me salen bien meditados y a los ingredientes son así, pan, manchaquilla, lechuga, tomate, maturón y mayonesa y a los compañeros les va a hacer. Pájase, tiene paso, a la manchaquilla y a los que me salen, 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 y a los que me salen. Segundo paso, cantar. Ese paso, abrir. Ese paso, cantar. 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 Ese paso, cantar.